Derecha 4 E izquierda Y horquilla abierta izquierda Y derecha 1 larga Para izquierda 6 Izquierda 4 por Baden Sigue a la derecha sobre el otro 60 Derecha 5 Para izquierda 3 Y bache derecha 4 E izquierda 6 Derecha 2 para... Izquierda 3 sobre Loma Para derecha 4 por Baden Para izquierda 3 Derecha 3 Derecha 4 Y horquilla abierta izquierda Derecha 5 Para izquierda 3 Y bache derecha 4 E izquierda 4 E izquierda 4 Vamos para el oficial Derecha 4